Juntos celebramos nuestras luchas y victorias en revolución constante y con resistencia heroica Somos un pueblo que vence y su dignidad no vende y que aprendió de Sandino, patria libre o morir y hoy brilla nuestra patria en paz y amor cumpliendo un año más de revolución vamos adelante que es nuestro el porvenir con fuerzas de victorias por vivir y hoy brilla nuestra patria en paz y amor cumpliendo un año más de revolución vamos adelante que es nuestro el porvenir con fuerzas de victorias por vivir con fuerzas de victorias por vivir con fuerzas de victorias por vivir